En lo político, pues que se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres P, paciencia, prudencia y presencia. ¿Y qué da la presencia? Pues se le están informando y no tienen elementos, no tienen razones de peso para no ser tan radical y decir que no tienen razón, no tienen razones de peso, no tienen autoridad moral, porque todos ellos de una u otra forma formaron parte de la corrupción que imperaba en el país. Entonces, eso les resta mucha credibilidad. De todas maneras, ahí vienen, lo van a seguir con todo. Vamos a tratar también de convencer, algunos ya es muy difícil que cambien, pero otros sí, porque hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Vamos a convencerlos. Gracias.